Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Nos corresponde ya estudiar el Salmo 138. Dice así, Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán Jehová a todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué precioso este Salmo que es una acción de gracias. Una acción de gracias y un reconocimiento. ¿De quién es Dios? Dice, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré Salmos. Aquí está Dioses en D minúscula que se refiere a los ídolos falsos. Y está diciendo, yo voy a alabar al único que merece alabanza. Delante de todos los dioses de la tierra. Ellos no importan, no son nada. Son obra del hombre. Pero Dios es el único verdadero. Dice, me mostraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Nosotros no podemos pasar por alto la misericordia y la fidelidad de Dios. porque es por ellas precisamente que nosotros estamos aquí. Por ellas es que no hemos sido consumidos. Tenemos que reconocerla. Siempre, en todo momento, en nuestra vida. Dice el verso 4 Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande. Todo el Salmo es para exaltar a Dios. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Más al altivo mira de lejos. Y nosotros sabemos que ese es un principio fundamental para nosotros como hijos de Dios. Debemos ser humildes. Y lo más interesante es que el ejemplo de humildad nos lo puso el mismo Jesucristo cuando nosotros leemos en Filipenses capítulo 2 acerca de la humillación y exaltación de Jesucristo. Él se humilló despojándose a sí mismo. Tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y todavía como hombre se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él siendo Rey de reyes, Señor de señores el único Dios verdadero todopoderoso creador de todo cuanto existe se humilló. ¿Qué somos nosotros para ser altivos? Tenemos que ser humildes. Y además al ser humildes tenemos galardón. Porque Él mira con agrado mira de cerca al humilde y al altivo lo ve de lejos no sacamos nada con ser altivos. Hay personas que se enorgullecen incluso de ser hija de Dios. E incluso cuando hablan de un siervo de Dios se les olvida que quiere ser siervo. El siervo es el que sirve. Ah, pero el siervo como que fuera un título honorífico. No, ese es el que sirve. Sintámonos dignos de ser llamados siervos de Dios. Pero con humildad no con altanería. Me encanta el verso 8 que dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Tú misericordiado Jehová es para siempre no desampares. la obra de tus manos. Él tiene un propósito para mí. Él tiene un propósito para ti. Y Él va a cumplir el propósito que tiene para ti. Y va a cumplir el propósito que tiene para mí. Él no desampara la obra de sus manos. Él sabe qué es lo que tiene para nosotros. Así que no importa la situación por la que estés. Aférrate a Dios. Y comprende racionalmente que Dios va a cumplir su propósito en tu vida. El propósito que tiene para ti Él lo va a cumplir. Así que no importa lo que venga que démonos con Él. Quedémonos del lado del valiente del fuerte del que nos protege del que nos refugia. alabémoslo, glorifiquemoslo y bendigámoslo. Así que vamos a platicar con el Señor y vamos a entregar todo esto en nosotros. Vamos a entregar todo eso que hay en nosotros a Él y a reconocer que Él es Dios. Pasemos un sublime momento con Dios. Que el Señor los bendiga. ¡Gracias!